Y la Policía Antidrogas de Tingo María incautó más de 700 kilos de insumos químicos destinados a la elaboración clandestina de droga. Los insumos eran trasladados en tres mototaxis que iban con rumbo al Valle del Monzón. Agentes de la División de Operaciones Especiales Antidrogas de Tingo María, dirigidos por el Comandante Alexis Bamón de Chumpitás, intervinieron en forma sorpresiva tres vehículos menores que trasladaban un total de 770 kilos de hidróxido de calcio, más conocidos como cal insumos químicos utilizados para la fabricación de droga en la zona. Las unidades que se trasladaban por la carretera central estaban completamente cargadas de bolsas en cuyo interior se encontraba la cal, que según la policía debía ingresar al Valle del Monzón para ser utilizada en los laboratorios del narcotráfico. Los tres vehículos intervenidos eran conducidos por Luis Enrique Cotrina Rodas, David Jesús Villavicencio Guardia y Juan Orellana Posada, quienes fueron detenidos en presencia del fiscal Daniel Jara Espinosa. Ha trascendido que los narcotraficantes han optado por utilizar estos vehículos de menor envergadura con la finalidad de burlar el control policial que hasta ahora ha tenido la mira en vehículos pesados. Gracias. 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 Gracias.